Esta antigua casa rural ha sido restaurada con cuidado para convertirla en un magnífico hotel de 5 estrellas. Ofrece un alojamiento moderno y lujoso que presenta un bonito contraste con la estructura histórica y los detalles originales del edificio. Algunas partes del gran Hotel Summit datan de 1672. Al hacer las obras de reforma se ha conservado el encanto original del edificio, integrando a su vez unas instalaciones modernas y elegantes. La piscina exterior, de 30 metros, está rodeada de cabañas para el relax. El exquisito restaurante Oleum añade otro toque de lujo. El entorno del hotel es también idílico, ya que está rodeado de árboles de cítricos y exuberantes jardines, con vistas al pueblo de Puigpunient y a las montañas. En definitiva, un hotel de lujo ideal para una escapada romántica o relajante, dispone de un salón de belleza que ofrece una selección de tratamientos relajantes y terapéuticos, así como de belleza. Consulte nuestras tarifas especiales para estancias de tres noches o más. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!